Ok, I will have the same video there. I will show you the video here. Desde el rol de docente líder de apoyo en el área de inglés se vienen gestionando proyectos para la institución, en este caso en la básica primaria, gracias al apoyo que nos dan las tablets. Estamos trabajando el vocabulario con herramientas digitales, en este caso fichas digitales o flashcards. Tablet, hospital, library. El uso de fichas digitales para la enseñanza del vocabulario es un proyecto que se apoya en el uso de las tabletas. Las flashcards o imágenes impresas que usábamos anteriormente para enseñar vocabulario evolucionan a carpetas o bancos de imágenes digitales. Este proyecto está enfocado al aprendizaje del vocabulario para niños en edades entre 7 y 12 años. So we finished for today. Bye, guys. I'll see you next class. Las ventajas que brinda el proyecto del uso de fichas digitales son el apoyo a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es visual, hace que la enseñanza del vocabulario sea más dinámica e interactiva, facilita la conformación de un banco de materiales que se puede compartir con otros docentes y cuida el medio ambiente, ya que no necesitamos imprimir estas fichas. Con este proyecto se busca digitalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, brindándole a las nuevas generaciones una visión más clara acerca del uso de las TIC y así crear una comunidad educativa digital dentro y fuera de la institución. Agradezco al Ministerio de las TIC por dotar a la institución educativa José María Córdoba con computadores y tabletas, los cuales facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés.